Enhorabuena Atención señoras y señores Usted tiene que prestar muchísima atención Porque es parte de las cosas nuevas Que se vienen acá en la red, espérate, mira Luna de Locos El pueblo conocerá Al misterioso Fabián Su familia Planea deshacerse de él Vamos a tener que mandarlo a la estancia Y va a ser con José Es el único responsable que hay acá Buscan soluciones alternativas Para curar su locura No se le acerque padre ¿Quieres hablarme hijo mío? Padre, no le haga caso Pobrecito Fabián culpa a su madre por la demencia Elis Carlota, el contagio de mi mamá Mamá le contagió la locura No digas esa burrera Luna de Locos Historias costumbristas Domingo, ocho horas Solo por P.A.T. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Para que usted pueda ver en fin de semana Como se lo dije, acompañado de toda la familia Y justamente para eso vamos a recibir Porque ahora tenemos el honor De poder conversar con Jaime Muro Él está en Perú, en Lima, Perú Así que hacemos un contacto totalmente en vivo Me encanta poder saludarte ¿Cómo estás? Muy buenos días Bienvenido, enhorabuena ¿Cómo estás Alan? Buenos días a todos Enhorabuena para todos Estoy preocupado porque me queda 9% de batería Ojalá que podamos conversar un poquito Entonces por favor Con el 9% de batería Invitemos a la gente Y contemos un poco de qué trata esta telenovela Para que la gente pueda engancharse todo el fin de semana Por favor Jaime Mira, Luna de Locos es una producción que tiene 25 años De Santa Cruz, 10 producciones Se marcó un hito Hoy día ya tengo 50 años Cuando hice el personaje Fabián tenía 24 Podría ser hoy tal vez el papá de Fabián Pero es una obra que representa las costumbres de Santa Cruz De una familia de la década del año 30 Es una obra imperdible Para lo que les gusta el audiovisual Y para lo que les gusta saber un poquito de la historia Y a ver los paisajes Y ver lo que sufrió esta familia avilera en la década del 30 Una obra genial descrita por Manfredo Crenf Suárez Y en la que pude conocer a mucha gente Y a la que le guardo mucho cariño Bolivia la conocido también en una segunda patria Tengo 3, ya viví 16 años en Brasil Y ahora estoy acá por Lima Cuidando un poquito de la salud de los papás Invito a todos a que vean Luna de Locos A través de PAT Sábados y domingos 8 de la mañana Perfecto Jaime Jaime realmente a nosotros nos emociona Poder hacer el contacto contigo Te veíamos hace instantes en el avance De lo que va a pasar este fin de semana Muchísimas gracias por el contacto Gracias por tu tiempo Y lo más importante es que la gente pueda ver Que realmente pues la producción nacional Cada vez está cobrando muchísimas más fuerza Por escuela del trabajo que han hecho ustedes Muchísimas gracias Jaime por tu tiempo Muchísimas gracias a ti Un saludo grande a todo el equipo de Enhorabuena Un abrazo inmenso a Ricardo Alfonso A mi hermano Bebedero de Zafipro Y para adelante Bolivia Perfecto un abrazo para Jaime Gracias Hacer cargar el celular Un abrazo Por favor Hacerlo cargar Muy bien ahí estábamos haciendo un contacto con Jaime Que también protagoniza esta novela Y vamos a continuar hablando de esta telenovela Porque Alexia Viruíos está con invitados de lujo ¿Y usted quiere saber con quien? ¡Alexia! Nada más y nada menos que el productor de Zafipro Ricardo Alfonso está con nosotros Ricardo Muchas gracias una vez más por estar con nosotros Bienvenido Gracias Gracias Alexia Y bueno y un gusto verlo a Jaime Después de muchos años Él esta entrevista la hizo afuera del hospital Porque su papá está un poco delicado de salud Pero quiero comentarle de que Jaime Muro hizo un desnudo Y prácticamente en unos 3 o 4 capítulos La telenovela sale chuto Yo me quedé con ganas de preguntarle Porque además hace 25 años atrás Como que no era tan normal Digamos mostrar mucha piel Y la trama pues lleva a eso Correcto Para Zafipro fue un desafío Y como dijo Jaime Eso marcó un hito Para lo que es el audiovisual Antes y después Entonces Zafipro muestra una madurez ya profesional Para hacer este tipo de serie El autor Manfredo Kemp Suárez Hermano de Julio Kemp Se lanza la propuesta para hacer una de locos Una historia muy fuerte con contenido sexual Donde todos los hermanos son locos Y al menos este Fabián Aguilera Que es un maníaco sexual No la abastece una Quería otra y otra y otra El personaje por cierto Claro que sí Estamos hablando Entonces Y todas las actrices que participaron Con bastante madurez Bastante profesional Y bien en todo sentido de la palabra Ahí estaba Enrique Alfonso Gloria Natush Como productora ejecutiva Colaborando en este tipo de escenas Y dándole confianza a todas las actrices ¿Cómo fue para Zafipro Ricardo? Me llama la atención Porque de repente Bueno hemos visto tantas historias Y tantas leyendas Que han ido ustedes creando Y de repente saltar a esta Que es un poco más fuerte Que implica tener mucha delicadeza También para que el público No se choquee Y pueda tener una Una telenovela pues Atractiva Claro Si leemos el libro De Manfredo Oquem Que es una maravilla Y es exquisito Yo lo he leído Como unas tres o cuatro veces El libro El libro Todo libro siempre es mejor Que un audiovisual Siempre No descartemos eso Luna del Loco Enrique Alfonso decía Tenemos que hacerlo Lo más parecido al libro Pero obviamente Muchas cosas Se le fue disminuyendo 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 Para efectivamente No haya tanto Tanto shock Había un personaje Que se llamaba Rosa La C Curtido No voy a decir la palabra Obviamente Pero que en el libro Textualmente Decía Las palabras fuertes Que para el audiovisual En ese momento Había que Transformarlas O decirlas De una manera Quizás un poco más suave Ahora uno la ve Y dice Ah, pero mira Vos esto no es nada Pero hace 25 años Sí, ¿no? Pero claro Ricardo Alfonso Le pregunto una cosa más ¿Cuál es su parte favorita Entre toda esta creación? ¿Qué es lo que más le gusta? Porque sé que es un apasionado Por este arte Pero debe haber algo Que más lo atrae Que más lo llama ¿Qué es lo que lo puede decir? ¿Pregunta personal? Pregunta personal Bueno Dirigir Dirigir y producir Efectivamente A mí me encanta Si me dicen Que eres actor Actúo Pero más es la parte De la dirección Me gusta mucho La dirección de actores ¿No? También he estado mucho En la parte de producción Pero me gusta mucho La dirección de actores Bien Y quiero decir algo Que los actores Muy fantásticos En Luna de Locos Bien No Nosotros no vamos A quedar enganchados Porque ese fin de semana La gente lo puede ver Si usted se quedó Con ganas de saber Qué sucede Con este Luna de Locos Tiene que ver el fin de semana Por la red P.A.T. Ricardo Alfonso Muchas gracias Una vez más A ustedes Y bueno Y ya saben Cada capítulo es diferente Y cada personaje nuevo Que van a ir apareciendo O sea Es increíble Muchísimas gracias No se lo pueden perder Sábado y domingo Por la red P.A.T. Tenemos más Enhorabuena 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 Enhorabuena